¿Cómo es tu grupo pequeño? Fuimos creados para lavar. Ahora esta imagen va a hablar un poquito de nosotros. Vamos a tratar de poner en imágenes qué es nuestra vida. Inclusive la Biblia habla en un pasaje que dice yo soy gusano y no hombre. O sea, cuando nosotros conocemos nuestra condición como seres humanos nacidos con una naturaleza caída, en pecado, entonces un poco nos parecemos a este animalito que está allí un gusano, parece que no sirve para nada, no tiene nada lindo es un ser que se arrastra, baboso, no tiene mucho atractivo, ¿no? Pero si ocurre un cambio en su vida, lo que se llama una metamorfosis sabemos que de este bicho tan desagradable surge con un proceso llamado metamorfosis va cambiando de a poco y llega a ser una hermosa mariposa. La Biblia habla de este proceso de cambio también en Romanos capítulo 12 cuando dice renovados, ¿sí? Por medio de... o sea, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento y de ser un bicho sin atractivo podemos llegar a transformarnos en un ser que traiga gloria a Dios. Yo no sé de ustedes, pero yo cada vez que veo una mariposa me quedo asombrado de la belleza, de la combinación de colores y de la diferencia entre una y otra. No hay dos iguales, sin embargo, todas son hermosísimas y de alguna manera eso se parece a nosotros ninguno de nosotros es igual al otro Dios nos dio diferentes talentos, diferentes dones diferentes características nos formó con un trasfondo diferente y cada uno de nosotros debe traer gloria al Creador fuimos creados para traer gloria a nuestro Señor Efesios capítulo 1 habla de esa verdad, ¿no? hablando de nuestro nuevo nacimiento nos habla tres veces en estos primeros catorce versículos de que fuimos creados con un propósito dice que fuimos creados a fin de que seamos para la alabanza de la gloria de su gracia versículo 3 del capítulo 1 dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que seamos santos sin mancha delante de Él el amor por habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad versículo 6 para alabanza de la gloria de su gracia salteamos algunos versículos y vamos al 12 y dice a fin de que seamos para alabanza de su gloria y en el catorce repite la frase que fuimos creados y recreados nacidos de nuevo para alabanza de su gloria así que tenemos un propósito en la vida no pasamos de ser gusanos a ser mariposas ahora traemos gloria al nombre de Dios 2 Corintios 5.17 dice si alguno está en Cristo ¿qué pasa? ya no es más un gusano ¿qué es? una mariposa nueva criatura es y cada uno con el toque de Dios para mostrar su hermosura y su gloria así que esto nos sirve como una introducción pero vamos a ver entonces que fuimos creados para ahora y mientras viene el texto aquí yo les voy a contar algo en el libro el autor cuenta de que fue a un campamento y tuvo que lavar muchos platos y ollas y que eso no le traía mucha alegría hasta que hubo un cambio en él yo les voy a contar una historia de hace muchos años cuando yo fui a un instituto bíblico teníamos lo que se llamaba el Ministerio de Verano algunos de ustedes conocen que es esto el Ministerio de Verano allí en el campamento y el primer año claro, no éramos muchos en ese entonces en todo ese instituto bíblico no llegábamos a los 80 estudiantes entre todos los años y en ese tiempo estoy hablando del año 78 en el milenio pasado claro, no éramos muchos así que Willy Monchagua empezó a probar algunos para que canten y no había otro mejor así que tuve que ponerme allí así que era parte de los tetos los cuatro varones y las cuatro chicas que salíamos en campañas por todos lados así que por la misericordia de Dios estaba yo ahí cantando no me pidan que cante ahora porque eso fue hace mucho tiempo y va a ser mejor para sus oídos pero estábamos allí y me acuerdo que el director José había ido a los Estados Unidos cuando terminó el campamento anterior y volvió justo antes de lo que en ese momento era dinámica juvenil que se hacía en esta época en julio cuando eran las vacaciones de invierno y cuando él vino trajo la novedad vino con unos aparatos así la primer consola de audio que tenía Palabra de Vida Argentina una Yamaha y los primeros micrófonos así que eran trajo cuatro micrófonos bueno y había uno que era el que usaba Norberto Jiménez el solista pero trajo cuatro micrófonos y una consola y allí entonces la estrenamos en dinámica juvenil pero éramos ocho para cantar y había cuatro micrófonos así que teníamos ¿dónde están los micrófonos? acá hay uno así que cantábamos así con los en el conjunto yo tenía que cantar con David Mulki que era mi compañero en los tenores así que cantábamos así la boquita de él acá y la mía acá encima eran de esos micrófonos que te agarran de ahí de cerquita de lejos ya no te agarra en el otro micrófono estaba Dan Mues director del instituto y Rubén Matos director en Perú así que éramos los cuatro muchachos y después las cuatro chicas que mejor ni les digo para no quemar su edad pero ahí estábamos ¿no? y en todas las reuniones teníamos que cantar y en el campamento cantar y en las noches especiales cantar y bueno ahí estábamos era muy lindo el Ministerio Hermoso pero lo que la gente no sabía la gente que estaba ahí viendo el conjunto como canta es lo que hacemos cuando no estamos en el escenario y lo que nos tocaba hacer aparte de ensayar muchas horas muchas horas era limpiar los baños y los baños de todo el campamento estaban limpios porque los que cantaban en el escenario eran los que estaban ahí nos fregando o sea éramos los que estábamos ahí limpiando cada inodoro cada ducha destapando las cañerías y sacando y ustedes no saben las cosas que tuvimos que hacer en ese grado entonces hay meses donde no es muy agradable claro es lindo pararse aquí y ser como Miguel ¿no? que está siempre acá cantando pero otra cosa es estar allá en el fondo cuando nadie te ve o tener que venir a ensayar en ciertos horarios o tener que hacer ciertas cosas que no son tan agradables nosotros decíamos ¿pero qué le dan de comer a estos chicos? que están tan sucios estos baños y por ahí si te tocaba una semana de lluvia venían todos embarrados de la cancha y el baño te lo dejaban claro no estamos hablando de un baño de dos por dos estamos hablando de un baño más grande que quizás este salón ¿no? entonces había que limpiar todo eso mientras los demás estaban disfrutando del campamento y eso te da un buen balance eso te da un buen equilibrio para que no te la creas porque en algún momento estabas en el escenario compartiendo con grandes siervos de Dios me acuerdo que en ese campamento una semana estuvo Mario Mulqui como morador otra semana Lito Altare varias semanas José Jordán mismo y otros más ¿no? que venían allí cada semana a ir a estar en la plataforma con ellos pero después estamos en el baño sin ellos y eso te daba un buen equilibrio te ponía en tu lugar ¿viste? ahora dice adoración es en todo momento en las buenas y en las malas y es importante porque es fácil adorar cuando todo va bien ¿no? cuando todo florece pero otra cosa es adorar ¿verdad Néstor? con lo que te pasó esta semana cuando alguien te pone un chumbo en la cabeza o no sé dónde te apuntaron donde te roban todo lo que traes en ese momento y sin embargo quizás decir bueno señor gracias te adoro igual ¿no? en estos momentos una circunstancia de mi vida donde fue también un impacto me acuerdo me acuerdo que teníamos ya las nenas chicas ya no habíamos casado estábamos en Asunción en Asunción como misioneros nuestras dos hijas eran pequeñas y había venido justamente José Jordán a unas campañas evangelísticas en Paraguay así que habíamos terminado todo el fin de semana le habíamos llevado a nuestras hijas a a la casa de su abuela para que se queden el fin de semana allí y nosotros estábamos corriendo con la campaña por todos lados y terminó el lunes entonces nos llevó al aeropuerto a José para volver para Argentina cuando estamos yendo en el camino estaba lloviendo y me hizo una pregunta que rara ¿no? me dice Alejandro ¿qué motivo de oración tenés? ¿algún pedido alguna necesidad específica que querés que ore? y le expliqué una situación que teníamos teníamos un vehículo para nuestra familia era un si algunos se acuerdan ese Quantum ¿cómo se llamaba el Quantum? ¿eh? ¿de Volvagen? sí el de Volvagen era ¿eh? bueno Quantum familiar era de Brasil pero en ese tiempo la época de Stromer en Paraguay se daba una situación muy particular había vehículos había tres clases de vehículos los legales los ilegales y los nacionalizados entonces ¿qué eran los nacionalizados? eran los que entraban de afuera al país y se nacionalizaban así entraban sin papeles pero el gobierno te permitía legalizarlos una vez dentro del país y podías andar dentro del Paraguay legalmente con ese auto pero ¿qué pasaba? no podías salir pasar la frontera no podías con ese auto ¿por qué? no sabemos por qué pero seguramente había algún algún pedido ¿no? la cuestión que nosotros teníamos uno de estos legalmente andando en el país pero se nos dificultaba venir por ejemplo de vacaciones aquí a ver a traer a las a las nenas a ver a sus abuelos etcétera entonces yo le digo eso me gustaría inclusive por cualquier cosa tener un vehículo 100% legal no solamente legal dentro del Paraguay sino legal en todos lados y era un vehículo casi cero kilómetros tenía un año o dos años era familiar muy lindo para la familia yo le digo pero estamos orando por esto ah bueno me dice lo dejo en el aeropuerto vuelvo y vuelvo por la casa de mi suegra para buscar a mis hijas y en ese trayecto se me atraviesa un camión con un tractor encima y queda toda la avenida de cuatro vías queda toda atravesada por el camión este porque no alcanza a girar y entonces yo empiezo ya 70 metros 60 metros antes empiezo a frenar y el auto no me responde empieza a patinar y se me pone así del costado y voy patinando y tengo todo de frente ahí el el camión con el tractor encima y lo que veo es que en las ruedas de adelante las ruedas de atrás un tremendo tanque de gasoil de combustible y yo iba directo al combustible al tanque ese entonces no podía hacer nada porque el auto ya no respondía y en una de esas mordió un poco la rueda y se desvió y ahora ya iba por donde no había tanque pero tampoco ruedas o sea que iba justo así a pasar por debajo del camión y mi cabeza iba a quedar del otro lado el auto iba a pasar y mi cabeza así que ahí voy y son instantes no puedes reaccionar y justo el auto también muerde otra vez un poquito la rueda y voy contra la rueda de auxilio que la tenían debajo del camión en forma horizontal la tenían agarrada así así que voy contra la goma y eso amortiguó el choque pero como iba de costado la cuestión es que yo termino así termino así en el auto el capó todo para arriba saliendo humo por todos lados y aquí al costado en el asiento de al lado está todo el motor la caja de cambio la caja de cambio quedó allá atrás el motor vino acá donde estaba el asiento y a mi no me pasó nada el único lugar del auto donde no pasó nada donde yo estaba ahora en esos momentos yo reaccioné de una manera que me sorprendí porque miré todo abro la puerta me bajo le voy al chofer del micro le digo ¿qué hiciste? me mira así y me dice ni se baja nada no le preocupo me dice arreglate con mi patrón y el patrón llegó a ser uno de los ministros más poderosos del gobierno nuestro después me diré la cuestión es que fui de ahí me senté en el cordón de la avenida así a mirar cómo quedó el auto era un acordeón salía humo por todos lados lo único que pensé fue gracias a Dios porque no venían las nenas y recordando esta te tengo que confesar nunca pensé gracias a Dios que no venía a José tampoco pero en ese momento fue un tiempo de adoración gracias Señor porque no venían mis hijas y miran mi mente enseguida un pasaje que vamos a ver hoy dejó Jehová y fue literal ese vehículo no se recuperó nada se tuvo que tirar como chatarra se cambió todo pero ahí fue José con ese pedido sin saber todo lo que pasaba y la gracia de Dios en dos meses eso fue en junio en agosto me llama José y me dice hay un hermano de los Estados Unidos que ofrendó cinco mil dólares para que te compres un auto legal así que gloria a Dios pudimos comprar un auto en Toyota y con ese pudimos venir siempre a Argentina de vacaciones pero es la forma a veces de como Dios responde a nuestras oraciones y no solo en las buenas ser agradecidos y adorar al Señor pero también en los momentos difíciles ahora vamos a avanzar un poquito en el desarrollo de nuestro tema y vamos a ir rapidito para explicarle un poquito lo que lo que vamos a estudiar adoración viene por una elección ¿qué quiere decir esto? yo tengo que elegir adorar a Dios en ese momento difícil tener que tomar una decisión me voy a quejar voy a estar amargado en la vida voy a estar protestando contra todo lo que me sucede siendo una víctima de las circunstancias o voy a donar a Dios en todo momento en toda situación voy a creer y confiar en Dios solo cuando todo va bien y cuando va mal no es una decisión que tenemos que tomar y vamos a ver que a pesar de las circunstancias o a pesar de los sentimientos hay veces que no sentís de adorar sentís de gritar de zapatear de quejarte de arrancarte los pelos y todavía tenés y no de adorar a Dios ¿verdad? no lo sentís pero Dios todavía dice adorar adorar y también otra cosa a pesar de nosotros mismos o de otras personas y esto tiene que ver con el agradar a Dios ¿no? y no de agradar a los demás y a veces a pesar de aún de nosotros mismos tenemos que tener la libertad y tomar la decisión de adorar a Dios aunque piensen que estás loco la gente me veía ahí sentado en la avenida mirando el auto todo en vez de estar bajando las trompadas a ese camionero me veía ahí en paz tranquilo y decía ¿qué le pasa a este hombre? a este le dio un shock algo le pasó ¿cómo puede estar en su juicio con lo que le hizo ese camionero? a pesar de los demás tenemos que elegir adorar a Dios y yo te voy a presentar hoy dos dos personas para ver el ejemplo el modelo ¿no? el primero de ellos va a ser David que lo tienen en el libro así que voy muy rápido en esto pero después quiero hablarte de Job ¿estamos? así que vamos a ver David adoró aún al morir su hijo es lo que yo pensaba ¿no? señor si venían mis hijos pero ¿sabes? te nombré de mi amigo Rubén Rubén Marcos otro compañero que tuvimos los tres años en el instituto bíblico Leo e Irma y Silvio ambos de ellos uno director en México otro director en Perú ambos de ellos perdieron a uno de sus hijos el señor decidió llenarles y qué difícil yo no puedo ponerme totalmente en su situación pero hablando de forma muy íntima con ambos de ellos te dicen es lo difícil que es aceptar algo así pero es posible y en esa situación aún el rey David tuvo que aceptar y cuando muere su hijo vamos a ver cómo él reacciona en medio en medio de la disciplina y sintiéndose culpable aún con sus sentimientos a pesar de sus sentimientos él adora al señor vamos a ver ahí está el pasaje largo lo pueden estar leyendo ustedes no lo vamos a repetir pero vamos a llegar al final ¿no? se acuerdan de la historia Natal lo enfrenta él confiesa su pecado se arrepiente pero dice ok el señor te perdona pero el hijo que fue engendrado va a morir decisión soberana de Dios entonces ¿qué hace David? dice el hijo que te ha nacido ciertamente morirá vamos a hacer él empieza a orar a clamar a ayuna hace un montón de sacrificios para que Dios se complazca y no le quite la piedad a su hijo pero Dios igual aún así siguió adelante con ese plan y dice y al séptimo día estuvo clamando se no comió en ninguno de esos días le decía el rey venía a comer no quiero saber nada estoy clamando intercediendo ante mi Dios al séptimo día muere y ahí entonces cuando van con el aviso dice que él hace algo ¿no? entonces versículo 20 entonces David se levantó de la tierra se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová ¿y qué hizo? ¿qué hermanos? yo no sé cómo reaccionaría sé cómo reaccioné cuando perdí el auto no sé cómo reaccionaría si a alguna de mis hijas le pasará algo ahora a algunos de mis nietos pero David dice aún en esas circunstancias tan difíciles de aceptar de sobrellevar fue y adoró a Dios mientras estaba en vida intercedió hizo todo lo posible para que Dios conserve la vida de esa criatura pero una vez que murió entonces él se levantó y fue y adoró y después se sentó a comer ya no se pudo hacer más nada aceptó el plan de Dios y dijo Señor tú eres sabio tú eres soberano tú sabes lo que haces yo acepto y te adoro ahora vamos a ver a Job Job es un caso también ejemplar un referente para todos nosotros él perdió todo y tenía mucho vamos a ver un poquito a refrescar la historia y esto no fue una disciplina de Dios fue una prueba y aún siendo inocente y sabiéndose inocente Dios mismo le dice cuando viene ahí Satanás le dice me incitaste contra él sin causa no había nada para hacerle mal a Job ¿sabes qué dice qué dice Dios de Job? a ver Miguel ¿me ayudás leyéndolo por favor? dice hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal le nacieron siete hijos y tres hijas su hacienda eran siete mil ovejas tres mil camellos mil huelles mil asnas y muchísimos criados y era aquel varón más grande que todos los sedentales e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen bebesen con ellos y acontecía que habiendo pasado un tumbo los días del convite Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos porque decía Job quizás habrán pecado mis hijos y habrán perfeccionado contra Dios en sus corazones de esta manera hacia todos los días tremendo varón de Dios todos los días intercediendo por sus hijos por si acaso hubiesen hecho algo que a Dios no le agrada mira lo que dice Dios lo que conoce el corazón este hombre era este hombre perfecto porque su rayo el era porque Dios se fija más en lo que somos que en lo que hacemos y cuando hablamos de adoración estamos muy preocupados a veces con hacer cosas para Dios para agradar a Dios para hacer obra de Dios para servir a Dios pero Dios está más enfocado en lo que somos que en lo que hacemos lo que somos debe determinar lo que hacemos para Dios y no al revés no somos porque hacemos hacemos porque somos ¿me entienden lo que digo? así que no te preocupes tanto por hacer 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 más preocupate por ser y automáticamente vas a hacer las buenas obras que Dios preparó para que anduvieses en ellas y ahí nos dice algo ¿no? hombre perfecto recto temeroso de Dios apartado del mal que descripción fabulosa de este hombre y después nos cuenta algo de de sus bienes ¿no? nos dice tenía siete hijos tres hijas diez en total y su hacienda era de siete mil ovejas tres mil cabellos mil hueses mil anas y muchísimos criados vamos adelante entonces en la historia un día un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios entre los cuales vino también Satanás y dijo Jehová a Satanás ¿de dónde vienes? respondiendo Satanás a Jehová dijo de rodear la tierra y de andar por ella y Jehová dijo a Satanás ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay como él en la tierra varón perfecto temeroso de Dios y apartado del mal? respondiendo Satanás a Jehová dijo ¿acaso teme Job a Dios de Valde? ¿no le has acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que él tiene? al trabajo de sus manos ha dado bendiciones por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra pero entiende ahora tu mano toca todo lo que tiene y verás si no lo hagan contra ti en tu misma presencia dijo Jehová a Satanás vea aquí todo lo que tienes está en tu mano solamente lo pongas tu mano sobre él y salió Satanás de delante de Jehová ¿ves cuál es el desafío? claro este sirve porque lo llenaste de bienes entonces ¿qué dice? bueno vamos a sacarle todo vamos a ver si me sigue siendo fiel o si la fe va contra mí vamos a ver y ahí entonces Dios le da el permiso a Satanás para que actúe de esa manera y ahora viene el noticiero ¿no? las noticias del día edición especial ¿para quién? para Job ahí viene la noticia versículo 13 al 15 primer noticia a ver con voz de noticiero que en la ley dale y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito y vino un mensajero a Job y le dijo estaban agarando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada solamente escapé yo para darte la noticia ahí está la primera noticia del día ¿no? ¿qué pasó? en ese día fíjate que dice un día ¿no? versículo 13 en ese día el día malo de Job perdió mil bueyes mil asnas y muchísimos criados ahora yo no soy ganadero ni tengo batlas y animales y todo eso si hubiera alguien acá que está en el tema nos haría de mucha ayuda pero algo averiguamos ahí me estuvo llorando Jorge mi yerno y me pasó algunos precios de México y también vimos algo de acá ¿no? más o menos pero más o menos ¿sí? los bueyes ¿por qué pongo mil? porque habla de 500 yuntas entonces son mil bueyes que perdió y los bueyes más o menos te pueden costar unos 500 dólares unos 7 mil pesos 8 mil pesos cada uno multiplicar eso por mil ahí ya Luisa ya en el fondo ya está haciendo números ¿sí? y los burros no sé los asnos cuánto cuestan pero debe costar una buena platita también ¿no es cierto? esto era para el servicio para el trabajo eran instrumentos para el trabajo que perdió todo en un día pero siguiente noticia allá la noticia aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió solamente escape yo para darte la noticia ahí está antes ¿quiénes eran los que vinieron? unos enemigos unos vecinos vinieron hicieron aquel desastre pero ahora fuego de Dios cayó del cielo ponete en el lugar de Job señor ¿qué? ¿qué hice mal? para que me venga esta desgracia el mal de fuego del cielo justo en mi campito pero ahí está quemó a las ovejas y a los pastores ¿cuántas eran las ovejas? 7.000 y aquí si andamos ya más o menos más o menos una oveja madurita linda anda cerca de los mil dólares más o menos aquí unos 70 millones de pesos solo de ovejas que perdieron un día más todos los hueses y las almas que ya había perdido y muchos pastores no sé cuántos pastores se calcula por oveja pero para 7.000 ovejas necesitabas varios pastores seguimos con la noticia del día crónica TV todavía estaba este hablando y vino otro que dijo los caleos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente otra vez el camello para darte la noticia ahí está entonces de nuevo ahora son los camellos ni idea tengo de cuánto muestra un camello pero sí que se joró con esto 3.000 cabellos y muchísimos criados también en ese mismo día no pierdas eso de mente no es que pasaron 10 años y se ocurrió esto otro ese mismo día pasaron todas estas cosas perdió todos los hueses perdió los sanos perdió las ovejas perdió los camellos perdió los pastores los criados que cuidaban el mundo perdió todo pero acá no termina la cosa parecen las 10 planas ¿no? de Egipto y ahí viene la peor seguimos entre tanto que este hablaba vino otro que dijo tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa la cual cayó sobre los jóvenes y murieron y solamente escape yo para darte la noticia ahí está ¿no? entonces ese mismo día como si fuera poco sus 10 hijos murieron al instante ahora recién te conté lo difícil que es perder a un hijo en un caso fue un adolescente en el caso de Leo Irma su hija adolescente de unos 12-13 años en el caso de Rubén y Graciela fue un hijo joven estudiando justamente aquí en el instituto bíblico estos eran jóvenes también y no fue uno que perdió perdió 10 y perdió todos no se quedó con nada ni un solo hijo tremendo ¿qué haríamos? en medio de esta circunstancia ¿qué harías? no me digas pero pensalo escribilo en algún lado no te olvides ¿qué harías? ¿cuál sería tu reacción? vamos a ver lo que hizo este varón de Dios él hizo una elección tomó una decisión y esa decisión dice que fue así 12-20 entonces en ese día donde ocurrió todo esto él se levantó rasgó su manto rasuró su cabeza se postró en tierra y mandó todo el diablo y tiró la toalla ¿y qué hizo? y adoró tremendo tremendo a pesar de todo adoró ahora ¿por qué él llega a adorar? ¿por qué reacciona de esa manera y no como cualquier otro ser humano reaccionaría? porque había algo en su mente que lo dice en el verso 21 y 22 él dice así desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová dio y Jehová quitó así como me lo dio me lo quitó nada era mío ni mis hijos me pertenecen y yo a veces me enojo cuando pone alguno Dios me regaló este hijo hermoso escuchame está lindo pero no es un regalo es un préstamo ese hijo no te pertenece es de Dios no te olvides claro uno dice me regaló el hecho de ser padre está bien es un presente la gracia de Dios pero no confundamos no es un regalo no es tuyo es un préstamo te lo da unos años para que lo formes y lo devuelvas a la vida y sea una persona útil para Dios y la sociedad así que él dijo sea el nombre de Jehová bendito adoró a Dios él sabía que Dios es Señor tenía bien claro en su mente que Dios es soberano y que nosotros solo somos siervos para hacer su voluntad por eso él pudo reaccionar de esa manera Dios es Señor pero en el verso 22 dice así en todo esto no pecojo ni atribuyó a Dios despropósito alguno si lo damos vuelta como lo diríamos en ese momento tan terrible él atribuyó a Dios un propósito dijo Dios no hace nada de balde Dios tiene un propósito en todo esto que me está pasando y me voy a poner a esperar o averiguar el para qué Dios está haciendo todo esto en mi vida por eso adoro le dijo Dios no tiene ningún propósito se olvidó de mí pobrecito de mí no al revés soy privilegiado porque Dios me tiene en cuenta y Dios quiere hacer algo en mi vida y está obrando en mi vida pero en todas estas calamidades Dios tiene un propósito y él sabía que Dios es bueno el carácter de Dios Dios es bueno y él no no me está no es por maldad que me está haciendo me está quitando todas las cosas y sabemos después por todo el libro de él le decíamos sabíamos por todo el libro al final de que Dios le dio mucho más de lo que le quitó ¿no? que así es Dios Dios es bueno pero Dios tiene sus tiempos ahora cuando uno sigue en el capítulo 2 no tenemos tiempo hoy pero no solo tuvo problemas por las circunstancias por los sentimientos sino también las personas capítulo 2 ahí viene la esposa ¿no? joyita ¿pero qué estás loco viejo? levantate ¿qué haces ahí adorando con todo lo que te pasó? ¿por qué no maldices a Dios de una vez y te morís ya en tu vida no tiene sentido? porque aparte de todo esto la historia sigue y de nuevo Satanás lo incita a Dios para seguir probándolo y le dice ah pero toca su salud física vas a ver como no como deja la Biblia deja la iglesia no quiere saber más nada más Dios y ahí entonces bueno está bien no lo mates solamente pero podés darle todo tipo de peste y enfermedad y ahí está postrado rascándose una sarna maligna entre el basural de la ciudad y viene la esposa y le dice pero eras lo máximo del mundo y ahora son lo peor maldices a Dios si moriste de una vez ya tu vida no tiene sentido y que le dice Job a su esposa ay querida querida como las mujeres necias has hablado que recibiremos de Dios bendiciones y cuando vienen momentos difíciles no ya no lo vamos a recibir más ¿ves como pensaba Job? por eso pudo reaccionar postrarse y adorar ahora en segundo lugar tengo ya poco tiempo es que no solo es una elección el adorar sino tenemos que enfocar nuestra adoración a un solo espectador y esto nos cuesta nos cuesta y vamos a ver que ese solo espectador no son los líderes de la iglesia no son los ancianos acá están justo los tres sentados juntitos no es para agradarle a ellos que adoramos no, no cantá cantá que viene Iván ojo que ojo que te está mirando Gastón así que cantá bien no, no, no no es para ellos tampoco es para caerle bien a la iglesia ah, porque la iglesia se para nos paramos porque la iglesia se sienta nos sentamos porque la iglesia canta cuatro voces hacemos las voces porque cantan al uníson nos hacemos al uníson ah, porque se mueven o porque acá se aplauden y aplaudimos no lo haces para la iglesia no lo haces para adaptarte a esa iglesia lo haces para un solo espectador ni siquiera es para delictarte a vos mismo ah, y canto esta canción porque me gusta me gusta el ritmo me gusta la melodía me gusta como lo cantan acá en el frente y ahí lo canto yo también ah, pero esa otra no la canto no, no no es para vos la adoración claro que te vas a sentir bien cuando adoras claro que te hace bien adorar a Dios pero no es para vos es para Dios y Él es el único espectador para complacer a Dios ese debe ser el enfoque la adoración es a Dios y hoy en día hay mucha confusión porque hay muchos conciertos cristianos donde vienen grandes cantantes famosos no, no vamos a dar nombre ahora ustedes tendrán sus preferidos y van pasando de moda ¿no? yo les puedo contar de nuestra moda ahí Anita seguramente tiene sus cantantes favoritos de antes y ahora y qué sé eso podemos darle muchos diferentes ídolos cristianos que a veces llegan a ser verdaderos ídolos que le sacan la gloria a Dios que solamente a Él le pertenece así que tenemos que enfocarnos bien en todo acto de adoración que tenemos que pensar esto le complace a mi Dios o le estoy robando la gloria y le estoy corriendo por otro lado es para mostrarme yo los que cantan aquí al frente o es para glorificar a Dios ¿saben? los muchachos que estuvieron aquí de Oregon Cris y este ¿cómo dirán el peruano? Joaquín y Joaquín no tienen voces espectaculares ¿verdad? pero cantaron con el corazón y nos motivaron a nosotros a que cada uno adore al Señor y eso es es para Él ahora algo interesante que les quiero mostrar aquí que nosotros solemos hacer mucho puse esa figura ahí para no olvidarla voy a pedir Nico ¿podés venir un ratito por favor? Gaby venígame rapidito rapidito y vamos a traer a Iván también si pasan la frente acá vengan arriba son petisos ustedes y Gastón también vení Gastón muy bien te da te voy a leer bueno ustedes saben que nosotros estamos en un tiempo dentro de poco quizás nos estamos mudando etcétera así que estamos dejando algunas cosas yo quiero estoy viendo a ver a quién le puedo dejar este salto ¿puedo pasar? así que probate por favor si te entra mi amigo Nico ahí está Nico a ver cómo te queda con unos guantes te queda barro ¿qué opina? ¿le va a quedar bien a él? voy a ver una remera a ver Gaby a vos ¿qué va a andar? Gaby sí miren la pinta que tiene esto va a quedar espectacular una maqueta de gachas porque no llego a ver Gaby ¿qué va a ser brocha? sí brocha brocha esto no sé quién puede hacerlo ¿cómo le queda a Gaby? ¿le queda bien? vamos a ver el pantaloncito al pastor sí al pastor le va a andar el pastor sí dale tiene que andar ¿cómo le queda? ¿abrocha? ahí 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 mi bar de alguien me lo rechó más ¿qué es? no sé que hay para este con la luz al pastor que Dalia me caerá sobre a todos jajajajajaja en la camara jajajaja jajajaja ¿qué es? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ahí está ahí ¿qué es eso? ¿qué es eso? a ver ¡qué es eso! ¡qué es eso! ¡qué es eso! ¡qué es eso! Bueno, ¿saben lo que yo creo? Creo que el único, un poquito grande, el único casi, casi normal, casi que es una persona normal, fuerte aplauso. Y por sexto, ellos tres no son normales. ¿Por qué? Porque no le entra, no le queda bien mi saco. Y si no le queda bien mi saco, es porque ellos están mal, no yo. ¿Entienden el punto que quiero ilustrar aquí? Muchas veces con la adoración, si alguien hace algo que a mí no lo suelo hacer, no entra dentro de mis conceptos, o mis paradigmas de lo que está bien hacer o no hacer, lo tacho, lo condeno y digo, él está mal. ¿Sí? Miren, yo he estado en algunas reuniones, en algunas iglesias, por ejemplo me acuerdo ahora en el tabernáculo de Brooklyn, que hemos hecho toda una serie acá un mes, sobre la adoración. Y era el momento de adoración, de alabanza, y de pronto tenías personas que se levantaban, se ponían de pie en la congregación a alabar al Señor y levantaban las manos. Pero de pronto tenías a uno, cerca tuyo, que iba al pasillo y se postraba en el pasillo, en medio de miles de personas que estábamos ahí cantando al Señor. Él sentía que tenía que adorar así y se postraba allí. Y por ahí había un africano que el tipo tenía que moverse, y el africano si no se mueve no alaba. Pero para mí eso está mal, lo condeno, es un carnal, es un mundano, ¿cómo va a alabar así? Así no se alaba, ¿verdad? Porque no entra en mi saco, no es normal. ¿A quién adoramos? Tratamos, tratamos de encajar en un molde, tratamos de traición de qué es lo que le da a Dios. Ahora, por supuesto, como congregación tenemos que tener ciertos parámetros, ciertas costumbres, nos movemos así, pero ¿sabes qué? Nadie te quita de que en tu casa, en tu pieza, puedas alabar al Señor como quieres. Y ¿sabes qué? A mí me encanta alabar, una de las formas que me encanta es en una bicicleta, haciendo gimnasia. Porque puedo hacer gimnasia por una hora o más y cantar al Señor, pero a los gritos, ¿eh? Pero encerrado en mi pieza, no lo voy a hacer acá. Como dice el Señor, ve, enciérrate en tu cámara y allí ora al Señor. Ahí, hacelo para el Señor. No trates de mostrarte, no trates... Porque algo que querés, si querés hacerlo así, podés ser de tropiezo a otra persona que no piensa como vos. Y vas a decir, ah, ¿por qué no entras en mi salto? Entonces estás mal. ¿Para qué le vas a hacer de tropiezo? Pablo dice, si hasta comer carne le es de tropiezo a uno normal, no voy a dejar de comer carne. ¿Está mal comer carne? No, yo todavía estoy esperando el asadito que prometió acá el domingo pasado. A mí con hueso no me viene. No me pasa nada. La carne. ¿Verdad? Bueno, muchas gracias. Pueden sentarse. Entonces, el punto es ese, ¿no? No forzar a Dios en mi caja. Quiero que todo el mundo entre en mi cajita. Y si no entra, están equivocados. No sirve. Tenemos que tener la mente más amplia. Estuve en un curso por un mes para líderes de todo el mundo. Ahí vino gente de todos lados, de China, de India, de África, de Egipto, de todos los lugares. Éramos 50 líderes del tercer mundo, de todas partes del mundo que estábamos allí para un curso de liderazgo. Las cosas que aprendí y las cosas que tuve que soportar, que yo condenaba. Y me acuerdo que había, éramos de Latinoamérica, éramos como 6 o 7 nada más. Y lo que hacían los africanos nos era de progreso. Decimos, ¿cómo puede ser? Y lo que hacían los chinitos no es de cuento. Pero ahí tu mente empieza a abrirse y darte cuenta que no todo es como lo ves desde tu punto de vista. Y que todo lo que hacemos lo tenemos que hacer para Dios. Él es el único espectador. Dice Samuel capítulo 6, rapidito. Fue dado aviso al rey David diciendo que va a bendecir la casa de Obed y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces, ¿qué hizo David? Voy a traer el arca para mi casa. Llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed y de todo lo que ha sido en la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca habían andado seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un efot de lino. Ahora, ¿se acuerdan del momento cuando estaban trayendo el arca a Jerusalén? Y ahí viene David y, algunos confunden, no estaba desnudo. Él lo que hizo, dice, se sacó sus ropas reales, la capa, todo lo que era del rey, y se vistió como un sacerdote y se puso un efot de lino finísimo. No, se vistió como un sacerdote, como un adorador más, entre todos los otros sacerdotes, y allí vino alabando al Señor porque la presencia de Dios llegaba a Jerusalén. ¿Ves lo que estamos diciendo, no? Pero, ¿qué pasó en esa situación? Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, la contención que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. ¿Quién era Mical? Mical, era la esposa de David, la esposa del rey. Cuando lo ve a venir desde una ventana, se escandaliza. ¿Pero por qué se escandaliza? Esa es la pregunta, y ahí la tenemos, ¿no? ¿Por qué Mical, esposa de David, menospreció a su marido, el rey, por lo que vestía o por lo que no vestía? De pronto, en su concepto, en su prejuicio, dijo, no corresponde que un rey ande así por la ciudad sin sus ropas veales. O sea, la facha, la apariencia, la imagen. Estaba más preocupada por la apariencia del rey y que cumpla todo el protocolo, en vez de que agrade a Dios y alabe y adore a su Dios. ¿Te das cuenta? Y así muchas veces nosotros. Por eso de nuevo lo del saco. Si no entra en mis paradigmas, no sirve. Jamás. Así que vamos a hablar del error de Mical. Dice, y volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro en cualquiera. Mirá cómo le trató al marido. Dejemos de lado de que era el rey, ¿no? Que ya está mal. Pero al marido, de una manera irónica, burlándose de él, ¿no? Estaba llena de prejuicios. Podríamos hablar horas del legalismo, aún dentro de la iglesia, ¿no? Como fariseos. Que te lleva a criticar, a ponerte en una posición de juez y señalar a los demás que está mal lo que están haciendo porque a vos no te gusta. ¿Qué van a decir? Te sacaste la capa del rey, te sacaste la corona y estás saltando por ahí. ¿Qué van a decir? Y la falta de respeto hacia su propio esposo. Interesante, ¿no? Porque muchas cosas que empezó allí a trabajar, pero se olvidó lo más importante, el mandamiento, que le debía respeto a su esposo. No sólo como rey, pero como marido. Así que quebró el mandamiento por hacer las cosas a su gusto. Dios condenó su actitud y quedó estén. En el versículo 23, Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Dios la juzgó por haber juzgado y por haber hecho todo eso con su marido. ¿Y quién le responde, David? El acierto de David. Fue delante de Jehová, no delante del pueblo, no de la gente, no las criadas, como decís vos. Delante de Dios yo hice eso. Quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez. Y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. ¿Qué tal, eh? ¿La tenía clara? Lo hice delante de Dios. Lo hice para Él. Lo hice de todo corazón. No hice nada indebido. En Crónicas dice algo más. A ver, ¿qué me ayuda el lector de Dios, Miguel, por favor? Y puso delante del altar de Jehová, ministro de los levitas, para que recordasen, confesasen, y lo hacen a que hablo de Israel. Azaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Geyer, Semiramot, Geyer, Matatías, Geliab, Benahía, Obededón y Geyer. Con sus instrumentos de sartelio y arpas. El Azaf sonaba los símbolos. También los sacerdotes Benahía y Hazariel sonaban continuamente las tropetas. Eran delante al pacto de Dios. Interesante, ¿no? Aquí vemos lo que hace, cómo organiza toda la alabanza a David, diferentes tipos de instrumentos. Podríamos estudiar todo eso, no tenemos tiempo ahora. Pero fíjense, dos cosas que dice, puso delante de dónde? Del arca de Jehová. Dice, en la tienda que David había construido especialmente para llevar ahí el arca. Pregunto, en ese lugar, ¿qué audiencia había? ¿Qué espectadores había? ¿Estaba el pueblo de Israel ahí, todas las doce tribus ahí listas para adorar a Dios? ¿Quién estaba ahí? Solo el arca. Y él les ponía a toda esa gente frente al arca, delante del arca, a adorar a Dios. Y no había nadie que los escuche. Imagínate un concierto con estadio vacío. ¿No? Como esos partidos de fútbol sin hinchar. ¿Por qué? Porque era para Dios. No era para el pueblo. La adoración, la alabanza que hacían, era allí, en el secreto, para Dios. El único objeto de la alabanza. Así que, tres cositas del acierto de David. La adoración desenfrenada fue motivada por gratitud. Había tanta gratitud en el corazón de David. Y ahí lo vimos, ¿no? Dios me eligió, no era nada, era un pastorcito, estaba ahí, era el último de mis hermanos. Me levantó de ahí, me trajo hasta acá. Tengo tanto para agradecer a Dios. Ahora te pregunto, ¿no hay dos tres motivos para agradecer a Dios? ¿Hace cuánto que nos haces una lista de bendiciones? Que te van a llevar a postrarte y a alamar y a adorar a Dios por tantas bendiciones en tu vida. Pero sí tenemos la lista de las quejas, ¿no? De los reclamos, de lo que nos falta, de lo que nos pasa. Segundo, ser adorador es prioritario a la función que cumplimos, a lo que hacemos, ¿ves? Ser es más importante que hacer. ¿Y qué somos todos nosotros? Adoradores. Cuando se habla de un adorador, no es Marcos Huynh, que suena Romero, Marcelo Arán, no. Todo cristiano es un adorador. El Señor dijo que le está buscando, ¿qué? Adoradores. Que le adoren en espíritu y en verdad. No importa si sos líder del club bíblico, si sos el pastor de la iglesia, si sos diácono, o qué puesto tenés o qué función cumplís. Sos un adorador más, como todo el pueblo. Ahí, como David, estamos todos en el mismo nivel. Nos sacamos la ropa de rey o de la función que te toque cumplir de acuerdo a tus dones. Y sos un adorador. Uno más. Y en tercer lugar, la adoración por un deseo profundo de entrar en la presencia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te encontraste de pronto, quizás, leyendo las Escrituras o escuchando una música cristiana? Que el Espíritu de Dios te lleva a un momento donde te empiezan a caer lágrimas y empiezan tu corazón a palpitar más rápido y no sabés ni por qué, pero hay gratitud y brota una adoración. ¿Te pasó eso alguna vez? Que vos no podés explicarlo, no podés parar de llorar, pero de la alegría, del gozo, de que Dios te ame a vos. Ahí, en tu cuarto, donde nadie te ve en esos momentos con Dios. Adoración, para Él, para Él. Adoración no es los domingos solamente cuando estamos aquí, adorarnos. Es en cualquier parte, en cualquier lugar, dijimos al principio, en cualquier momento, en las vuelas y en las malas, Dios está buscando adoradores. Conclusión, la tenemos allí, ¿no? Viene por una elección, tenés que decidir adorar, a pesar de todas las cosas, aún a pesar de vos mismos. Y adoración es para un solo espectador. Él está buscando adoradores. Que el Señor, en esta semana, pueda hacer una obra en tu corazón que te lleve a experimentar esto, ¿no? ¿Amén? Oramos. Gracias, Señor, me damos por tu palabra. Gracias por este tiempo juntos. Gracias por ser tan bueno, tan misericordioso. Gracias por amarnos tanto, Señor, sin haber nada amable en nosotros. Señor, éramos gusanos y nos hiciste hermosas mariposas para exhibir tu grandeza, tu gloria. Nos has transformado, Señor, y ayúdanos a reflejar todo lo que tu palabra dice, Señor, sobre nuestra posición, reflejarlo en cada momento de nuestra vida. Ayúdanos. Para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Muchas gracias a César, que bueno. Que buen desafío para cada uno. Lo que hemos escuchado. El próximo domingo tenemos el último mensaje de esta serie para que fuimos creados y para que fuimos creados y para que fuimos creados.